Y ojo porque ahí lo tenéis, puede ser la noticia del día, lo comentábamos ayer en el directo, ha sonado por algún motivo el tema de Neymar. ¿Era posible que Neymar quizá pudiera venir al Real Madrid? Pues hombre, a tanto como eso no llego, pero sí que es verdad que Josep Perrerol decía precisamente ayer en Jugones que Neymar podría ver una salida muy probable a su estancia en el PSG, un punto final al PSG precisamente por el tema de que le está trayendo de cabeza con Mbappé. Gaultier precisamente salía a rueda de prensa a decir lo que ahí estáis viendo, el técnico no ha cerrado la puerta precisamente porque la situación con Neymar es complicada. Claro, lógicamente a Mbappé no le pueden echar, así que si no podemos echar a Mbappé, pues vamos a quitar de la ecuación a quien sí podemos echar que es, o podemos quitar que es ni más ni menos que a Neymar. ¿Que luego puede estar el Real Madrid por ahí interesado, bicheando, husmeando, a ver si puede ser? Hombre, yo a tanto ya no os puedo decir, no llegaría de momento hasta que no tenga más información a afirmar que el Madrid puede ir detrás de Neymar porque ya entiendo que es un jugador que, hombre, no voy a decir que está pasado, es un gran jugador, pero creo que no seguiría la política del Real Madrid y aunque, bueno, es verdad que también Ramón Álvarez de Montt dijo que si el Madrid va por algo será potente, pues hombre, ahí está la cosa. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. De momento vamos a esperar y, oye, lo que está claro es que tienen un lío montado en el PSG, donde ni el propio Gaultier ya descarta su salida. Pues imaginaos cómo está el tema.